Aunque poco a poco va muriendo la tradición de la Feria de San Román, pareciera que el Ayuntamiento de Campeche está empeñado en que eso pase. Fiesteros encabezados por el presidente de la Unión de Vendedores, Eugenio Loezachín, acusaron al municipio de querer cobrarles 70 mil pesos por su participación en esta tradicional fiesta, pese que las ventas año con año decaen. Yo ya le dije al Ayuntamiento que queremos el apoyo, no estamos dispuestos a pagar. 70 mil pesos. Exactamente. Pues yo tengo aproximadamente pagar 50. 50 sí los pago. El argumento de las autoridades municipales es que las finanzas están quebradas y requieren entradas de recursos urgentes. Es muy difícil, me acaba de decir el secretario del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento tiene muchos problemas económicos. Y yo creo que le digo que eso es imposible porque ellos son los creadores y recaudadores de dinero del Estado de Campeche. ¿Cómo es posible que ellos tengan problemas y nosotros como ciudadanos no los tengamos? Ahorita es un problema grande que Campeche está metido y sumido en problemas de economía. Carlos Moreno Hernández es el principal interesado en que se les cobre 70 mil pesos, o al menos. Esa es la impresión que le da a los fiesteros. El secretario me lo niega y me manda con tesorería. Tesorería ayer anoche planteamos y nos manda a medir el metraje. Jamás nos habían metido metro por metro. Es primera ocasión. Entonces nosotros vamos a seguir dando la batalla hasta lograr lo que es para mi agrupación. La fiesta en honor al Cristo Negro iniciará a mediados del mes de agosto, por lo que desconoce si los 24 comerciantes continuarán con la tradición de los toldos o de plano. Buscan nuevas opciones para comercializar sus productos. Con imágenes de Juan Vera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.